semana con Jaime Núñez. Conoce esta historia. Está Graciela Zavala y es encargada de comunicación de la Fundación de Fundaciones Haciendas del Mundo Maya. Graciela, qué gusto. Muy buenos días. Hola, Jacob. Muchas gracias por darnos este espacio. Oye, a ver, hubo una nota muy importante en la semana que se hizo también a través de las redes sociales viral sobre la colaboración que tienen las fundaciones mayas en relación a unas bolsas que se venden. Bolsas que se venden. Y ustedes, este es uno de los programas que tienen porque ustedes trabajan con la gente de las comunidades mayas para generar negocio, generar bienestar, generar ahí un negocio entre la gente de la comunidad. Vimos que unas bolsas cuestan X cantidad de dinero y las venden en X cantidad de dinero. A ver, cuéntanos tú la historia, en qué consiste, de qué se trata. Porque sé y sabemos de primera mano que quienes hacen estas bolsas, este taller que hace estas bolsas, están muy contentos porque les está llegando dinero y está generándose bienestar y beneficio. A ver, cuéntanos. Mira, primero que nada, Fundación Haciendas del Mundo Maya, para que la gente se ponga un poco en contexto, es una fundación que lleva más de 15 años trabajando en la península de Yucatán con comunidades mayas para su desarrollo integral y sustentable. Tenemos varios programas en los cuales se busca el desarrollo integral de todas las personas y uno de estos programas es el de empresas sociales. De ahí nace una comercializadora llamada Taller Maya, que conforma a 42 microempresas en la península de Yucatán en 32 comunidades. Por 15 años hemos estado trabajando y se ha tenido Taller Maya y se ha dado una venta de artesanías a través de Taller Maya. Y Christian Louboutin, un diseñador francés muy importante, nos buscó el año pasado para hacer una colaboración. Él estaba haciendo una bolsa inspirada en el diseño mexicano, en los colores y en las tradiciones mexicanas y al ver la maestría artesanal de nuestras artesanas, se acercó para hacer la mano de obra de algunos de los elementos de la bolsa. Creo que la controversia y un poco la polémica que se ha causado alrededor de esta noticia, por la cual nosotros y las artesanas estamos súper contentos porque les ha dado una proyección internacional enorme a su trabajo, a la marca. Digo, al final lo que a nosotros nos interesa es que ellas vendan sus piezas, ¿no? Las que son de sus diseños. Fue que se dio a conocer una nota en la que decían que les pagaban 200 pesos por una bolsa de 28 mil, lo cual suena bastante fuerte, ¿no? Pero en realidad la bolsa de Louboutin cuesta 28 mil pesos, claro que sí, porque conlleva todo lo que es una marca Louboutin. El diseño de la bolsa es de Christian Louboutin y la bolsa se hizo en Francia. Las artesanas no elaboraron la bolsa. Lo que hicieron ellas fue hacer elementos que van en la bolsa como los bordados a máquina, los paneles de telar de cintura malla, una pieza de cuerno y una pieza de madera. Se les pagó por pieza entregada y se les pagó una remuneración justa, obviamente Fundación siempre acompañando a ellas en las condiciones de laborales justas y en un comercio justo. Nosotros somos avalados por World Fair Trade Organization desde 2007, los cuales nos auditan cada año asegurándose de que las condiciones laborales y de comercio justo sean las adecuadas para todas nuestras microempresas. Oye, Graciela, ¿y qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo la gente de las comunidades se acerca a ustedes? Porque la gente de las comunidades pues tiene sus vocaciones, tiene sus maneras de hacer las cosas. Ellos se acercan directamente a ustedes como fundación. Oigan, miren, estamos haciendo, estamos cebrando nopal y lo queremos exportar porque estamos haciendo un licor muy rico de nopal, por ejemplo. ¿Ustedes le ayudan a cómo hacerlo, comercializarlo, hacer la producción? ¿O les ayudan a sacar dinero para financiarlas? ¿Cómo es esta ayuda? ¿Cómo es esta relación de la fundación con la gente? Fundación acompaña sobre todo a la gente que tiene capital social en la artesanía o en la agricultura, acompañarlos en su crecimiento como empresarios. Para nosotros los artesanas, y creo que esto es muy importante resaltarlo, son empresarias, ¿no? Y cuando los medios, cuando la gente habla de ellos, creo que se tiene que hablar de un respeto y una admiración de un empresario que carga y preserva todas las técnicas artesanales de la península de Yucatán y que está teniendo una gran proyección gracias a su talento, compromiso, trabajo, ¿no? No podemos hablar de ellos sin pedir su opinión. O sea, creo que sí es muy importante tener la opinión y siempre están invitados todos los medios a que vayan a las comunidades, a que conozcan a las empresarias y a que vean el gran talento que hay. Lo que estábamos viendo, y yo creo que la controversia que se generó, es pensando en que ellas eran parte o como socias del negocio de las bolsas, sino ellas son parte, es como cuando se arma un automóvil, ¿no? Un automóvil se arma con un volante que se trae de otro país, el chasis que se trae de otro país, la parte electrónica que se trae de otro país y llega a Guanajuato y se arma aquí en Guanajuato. Pero llegan piezas de todo el mundo. Esa es un poco la manera de ensamblar estas bolsas, por así decirlo, ¿no? Claro, y creo que es muy importante resaltar la buena colaboración que se dio aquí, porque se dio la mano de obra de artesanas mayas y se les dio el crédito de su mano de obra, que es lo más importante, ¿no? Que creo que es un tema muy reciente, muy delicado, que se le está haciendo mucho ruido, el cual es bueno. A mí me parece muy bueno que en redes sociales haya habido tanta controversia. Sí, porque se hizo viral, ¿viste? Sí, muy viral. Y hay una controversia. No te espantó cuando dijiste, ¿qué óvulo? ¿Qué está pasando? No, yo lo veo un poco una oportunidad porque al ver un debate público tan grande, se hace una conciencia sobre el consumo artesanal en México, desde nosotros mismos, ¿no? Y cómo es padrísimo que un diseñador extranjero se haya fijado en la mano de obra artesanal en México, porque es buenísima, y cómo también nosotros tenemos que apreciarla, ¿no? Tenemos que consumirla y tenemos que valorarla. Oye, veo que desde el 2000... Ustedes son... Es una labor que aparte no están haciendo desde el 2017. Ustedes son una labor que están haciendo desde hace 14 años. Desde el 2003 han capacitado a 650 artesanos, 16 comunidades están conocidas. O sea, es algo que ustedes conocen muy bien. No los van a aventar hacia el ruedo, por así decirlo. Así es, es lo que tratamos de aclarar. Digo, este es un equipo de gente de fundación que trabaja todos los días con las artesanas, no solo desde este proyecto, sino desde hace años, que tienen una confianza, que las van acompañando en su crecimiento como empresarias. Y nos da muchísimo gusto ser parte de este gran proyecto. Además, Christian Lubután, como vio en Yucatán todo el trabajo de los talleres artesanales, y obviamente se enamoró de todos los talleres y de todas las artesanas, porque aparte la gente es maravillosa y es súper amable, y reciben a todo mundo con los brazos abiertos. Está donando el 10% de cada bolsa que se venda en sus boutiques y online, para la fundación, para el programa de empresas sociales, para que podamos seguir desarrollando apoyos, y en este caso, entre otras cosas, va a ser un nuevo taller de bordado en Santo Domingo y Mingo, Mashcanú, para que se unan más bordadoras y crezca esta red empresarial. Estamos platicando con Graciela Zavala, y es encargada de comunicación de Fundación Haciendas del Mundo Maya. Oye, ¿y cómo se puede acercar la gente con ustedes para recursos, para saber qué están haciendo, para sumarse? Hay gente que nos escucha en la península de Yucatán que quizás estén interesados, tengan algún producto, quieran ser empresarios, pequeños empresarios, emprendedores. ¿Cómo pueden meterse con ustedes? ¿Cómo pueden acercarse ustedes? Pueden acercarse directamente a la fundación. Nosotros tenemos sede en Mérida. A los teléfonos de la fundación pueden seguirnos en redes sociales en toda la República. Y está la tienda online de Taller Maya, www.tallermaya.org, donde pueden ver las piezas que hacen las artesanas completamente de ellas. Oye, yo hace algunos años, recuerdo, la Secretaría de Economía tenía un programa muy interesante con temas y con regiones rurales, con empresarios rurales, con productores agrícolas, con productores o artesanos. ¿No se han acercado con ellos? ¿O este trabajo de la fundación va por otro carril, por otro canal? Pues este trabajo de la fundación va con quien se quiera sumar, quien quiera ser parte del proyecto, ya sean donadores, otras fundaciones, etcétera. Y los mismos artesanos, claro, porque con su trabajo van creciendo la marca y van teniendo mucho más proyección, que fue lo que llevó a esta colaboración, ¿no? Oye, también me imagino que debe de haber mucha cuestión de moda, ¿no? Y mucha cuestión de trajes, vestidos. ¿Tú hoy traes uno de dónde? De Oaxaca, me dices, ¿no? Este es de Oaxaca, claro que sí. Ahorita no traigo la de taller maya, pero también tenemos blusas bordadas. Pero sí, tenemos esta nueva tendencia de mezclar el diseño contemporáneo con las técnicas ancestrales mayas, ¿no? Lo cual da un resultado muy padre y que aparte tiene un gran fondo. Oye, Graciela, y hay un tema que es muy importante y que también es muy delicado. El tema de la propiedad intelectual, cómo cuidarlos, cómo acompañarlos, acercarse al INPI por si sacan alguna marca que piensa ser muy reconocida, pues tener también que esa marca sea suya o en este caso de la comunidad y no vaya a querer llegar a algún vival y se las vaya a querer robar y luego sacar por otro lado, ya industrializarla. ¿También están teniendo cuestiones legales, acercamientos en este tipo? Claro, teniendo un equipo tan grande como es el de fundación, hay acompañamiento en todos los sentidos para que todo esté bien. Y sobre todo en este tipo de colaboraciones como lo que fue Mexicaba, es muy importante dar el crédito a las artesanas y a de dónde son, ¿no? Por eso en el comunicado de prensa de Cristian Lugután, desde que lo sacó, era Cristian Lugután y las artesanas de taller maya, ¿no? O sea, fue como una colaboración y obviamente se les tiene que dar el crédito de su mano de obra y cuando es su diseño, de su diseño, en este caso fue el diseño de Cristian Lugután, inspirado en las artesanías mexicanas, pero cuando es el diseño de taller maya, tiene que estar patentado como tal y creo que a nivel nacional estamos haciendo avances en este tema, ¿no? Porque antes no había realmente un registro como tal de las artesanías. Oye, imagino, el mundo maya es muy colorido, pero imagino lo que pasa en la sierra con los tarahumaras, que también tienen una gran artesanía, tiene grandes diseños. Vaya, el país es un... Claro, imagínate. La geografía es... La geografía es... Sí, me imagino que debe de haber cosas hermosas que si se acercan con gente que sabe y que los acompaña, pues pueden generar bienestar. Claro, nosotros estamos abiertos a quien se quiera acercar, tanto para ayudar como para consultoría. Estamos súper abiertos nosotros, encantados de trabajar. A ver, dime rápidamente tu página de internet para que la gente que nos está escuchando se pueda acercar. Claro que sí. Haciendasdelmundomaya.org, el de la fundación, y para conocer las piezas de Taller Maya, www.tallermaya.org. De todos modos estuvieron apareciendo ahí en la pantalla, pero para la gente de la radio, gracias. Graciela Zavala, encargada de comunicación de Fundación Haciendas del Mundo Maya, y felicidades. No, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Que tengan mucho éxito. Gracias. Y qué bueno que se aclare esta información. Vamos a hacer una pausa, tres y ya las ocho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!